Jaqueline Guzardi, hoy Jaqueline es la hija de Cristian Díaz, el hombre que fue asesinado por Pity Álvarez. ¿Qué explicación te dan, Jaqueline? Bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás con esta noticia, Jaqueline? La verdad no sé bien qué decirte, porque, no sé, por un lado te da tristeza y por el otro lado te da bronca. Claro, claro. ¿Qué te explicaron? ¿Te dijeron así, tal cual nosotros contamos la información? ¿Que no puede comenzar el juicio porque el Pity Álvarez no está en condiciones de afrontarlo? Claro, sí. Yo leí la noticia también, me enteré así. Sí, sí. Sí, pero bueno. Me imagino, entonces tristeza, tenés bronca, tenés enojo, y vas a tener que tener mucha paciencia sobre todas las cosas, Jaqueline. Porque ahora también va a haber que esperar a que este hombre esté en condiciones. ¿Y si nunca se pone en condiciones de afrontar un juicio o qué? ¿Qué se le responde a Jaqueline? Es que ese es el punto. Porque lo que yo recién le preguntaba a Diego, por lo que me describían del mundo Pity y Jaqueline, que estaba tranquilo, bien, componiendo, digo, él tiene la oportunidad de hacer cuando tu papá, lamentablemente, a raíz de lo que sucedió, no tiene ninguna oportunidad. Me da la sensación que quizás pasa por una estrategia, teniendo en cuenta que además la ley de salud mental está, el hecho es que hay un montón de cuestiones que no se llevan a cabo y que no hay preparación alrededor, no sé, capaz Celia me puede decir lo contrario, pero digo, no da la sensación de que haya una celeridad a la hora de imponer la ley de salud mental, que existe, pero que me pareciera que no están preparados para poder ponerla en práctica. No, yo creo que es como antes decían, una situación más bien política, que hace que no se pueda poner en práctica. La ley que tenemos hoy no nos sirve, no le sirve al paciente, ni le sirve a los profesionales para poder actuar de la manera que corresponde en el momento que corresponde. Yo quisiera preguntarle primero a Jacqueline, ¿quién era tu viejo, Jacqueline? ¿Quién era tu papá? Contanos quién era Cristian Díaz. Y no sé, ¿qué te puedo contar? Preguntame y yo te respondo, pero la verdad no... ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como persona? Como amigo. Y conmigo era buen papá, ¿entendés? Siempre estuvo, presente, siempre que lo necesite estaba, en cualquier momento, hora, no importaba. Y me imagino que debes extrañarlo mucho, Jacqueline, vos tenías... Sí, obviamente, es mi papá, y yo era muy chiquita cuando pasó todo esto. ¿Vos qué edad tenés? 20. Claro, ¿y esto pasó exactamente hace 3 años o 2 años? Y van a ser 5 años, este año. ¿Ya van a ser 5 años, Jacqueline? Por eso vos haces el beneficio, ¿no? Por eso llama la atención que no esté para la domiciliaria. Jacqueline, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Vos estás solita peleando para que se esclarezca el caso de tu papá? ¿O te está ayudando alguien? Eh... ¿Cómo? ¿En qué sentido te referís? O sea, yo tengo toda mi familia atrás. ¿Tenés algún abogado atrás que esté ayudando o está sola peleando por esto? Eh... No, creo que del lado de nosotros tenemos a Burlando, que es el abogado que nos está defendiendo. Sí. Pero, nada, bueno, esa ayuda tenemos. Jacqueline, yo te quiero preguntar, ¿qué sentís cuando Pity Álvarez declara, ¿era él o yo? Pero, aludiendo a que lo que hizo, lo hizo en defensa personal. Digo, ¿cuál es la parte de la historia de tu papá, la que ustedes saben de lo que pasó ese día? Y nosotros sabemos, bueno, lo que saben todos, porque no se sabe más qué es. En realidad, lo que pasó lo van a saber él y Pity, nadie más. Pero bueno, no sé. Pregúntenme, yo les voy a responder lo que pueda, lo que sepa. Quiero ser crudo y te pido disculpas por, nada, porque estamos hablando de tu viejo, ¿no? Sí, sí. ¿Vos crees que la causa no avanza porque el Pity es ídolo y tu papá quizás sea menos víctima de otras víctimas públicas que ha habido? Digo, porque era de Villalugano, porque estaban en un contexto más marginal, ¿por eso no avanza la justicia? Y lamentablemente para mí sí es así. Para mí que porque Pity y Álvarez tratan de alguna forma, como sea, de darle beneficios, de poder salvarlo, ¿entendés? Y por eso todo el tiempo atrasan el juicio, siempre ponen una traga con algo y nunca se lleva a cabo el juicio. Y entonces, ¿en qué queda? En algún momento... Porque a ver, mató a una persona, no es que... Tiene una causa, como él ha tenido antes de que le rompió el celular a una fan y demás que se conocen. Ahora mató a una persona, ¿entendés? Y no es así, porque cualquiera que mata tiene que pagar, ¿entendés? Y no porque sea famoso, tenga plata, no pague, ¿entendés? Jacqueline, se te escucha con la voz rota y en cierto modo tenés razón, ¿no? Y si no, porque a mí me cuesta hablar también, no es fácil salir y hablar en la tele... No, pero vos esperabas un juicio, esperabas un juicio, yo leí una nota tuya del año pasado, donde esperabas esta fecha con muchas ganas para que se haga justicia. ¿Te falló la justicia y al mismo tiempo tenés miedo por Pity Álvarez? ¿Miedo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Un miedo de una persona que tiene poderes, porque en cierto modo si tenía que hacer el juicio y no es el juicio, es porque algo tiene para poder quizás, algunos plantean, tener una estrategia para evitar esta situación. ¿Vos creés que es una persona que hoy, desde el lugar donde está, está aprovechando esta situación de jugar con su locura, entre comillas, o considerás que es una persona que no está bien mentalmente vos? No sé si miedo, pero sí pienso que por ahí es una persona que tiene los medios como para poder hacer esto que está haciendo, tratar de quedar como que tiene problemas, todo lo que están diciendo, como para el que no se pueda llevar a cabo el juicio y es lo que está pasando. Shaki, te pregunto... Tiene que juzgar por lo que pasó en ese momento y como él estaba en ese momento, porque si ahora no está mentalmente para afrontar un juicio, en ese momento no me mostró eso, porque si él no está consciente de sus actos, nunca lo hubiese rematado, ¿entendés? Él volvió, lo remató, tiró el arma, hizo un montón de cosas y después se fue y hizo como si nada, y encima salió, lo vieron todos el video que salió, y dijo, sí fui yo, era él o yo, y entonces que ahí, ¿qué? ¿Le pidió disculpas a tu familia? No, a mí no me llevó ninguna disculpa, igual te digo la verdad, por lo que me pidan disculpas, a mí que sus disculpas no me van a hacer nada, o sea, yo a mi papá ya no le tengo y ya no puedo hacer nada. Jacqueline, nosotros tenemos una fotografía de tu papá con el Piti, con un espíritu como de ser amigos o por lo menos conocidos, ¿cómo era la relación de ellos dos? No, como cualquier vecino, o sea, no es que eran amigos, tenían una amistad, nada, fue una foto como le podía pedir cualquiera en el barrio y así. Pero no habían tenido ninguna riñe anteriormente, no se habían trenzado jamás, o sí había un historial entre ellos. No, es más, a nosotros, o sea, a mí, a mi familia, cuando pasó todo esto, nos sorprendió porque, o sea, jamás hubiésemos pensado que iba a pasar esto, que, claro, también el Piti iba a poder hacer eso, ¿entendés? Jacqueline, ¿está claro cuál fue el motivo, digamos, que lleva a tomar una decisión tan drástica al Piti con respecto al papá? ¿Ustedes lo tienen claro? No, la verdad no sé qué decirte, o sea, sabemos lo que saben todos, que hubo un problema por una supuesta mochila y todo eso, pero, tipo, no sabemos más que eso. Claro, tu papá decía que, tu papá decía, para los que no saben, que el Piti andaba diciendo que tu papá le había robado algunos objetos, ¿no? Me refiero seguramente a la mochila. Claro, y eso es lo que sabemos nada más, tipo, porque mi papá nunca nos había comentado que, tipo, él tenía algún problema con él o algo, por eso mismo te digo que a nosotros nos sorprendió, que no sabíamos nada de este supuesto problema que tenían entre ellos. Por eso también les digo que lo que de verdad pasó queda entre ellos dos, o sea, entre Piti y mi papá, que, bueno, ya no está, o sea, no está para defenderse. Claro que ya no está. Jackie, te pregunto por lo que vos viviste, porque también sos una víctima de esta historia, según cuenta un testigo en 2020, que pide justicia también por tu viejo, dice que la primera que lo vio fuiste vos al bajar de tu casa. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Y qué fue lo primero que viste cuando saliste de tu casa? No sé si fui la primera, pero sí fui una de las primeras personas en llegar ahí a la escena. ¿Y qué viste? Y, nada, ¿qué voy a ver? Lo voy a ver a mi papá, estaba ahí tirado en el piso. Sí, aquí. Fue lleno de sangre. Otra cosa no voy a ver, o sea, es lo que vi. No estaba ya el Piti, ¿no? Ya se había retirado de ese lugar. No, 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 estaba lleno de policías, ni siquiera lo habían tapado cuando yo fui, o sea, estaba así, como si nada, en el piso, o sea, ni siquiera lo taparon. Ahora, Chaki, cuando vos relatás lo que estás contando y escuchás hoy, sabiendo cómo fueron las cosas y lo que pudiste ver, más lo que te puede ayer, supongo que tenés contacto con tu abogado, o si tenés poco, algo, debés saber de cómo va la causa. Y escuchás que no puede presentarse después de cinco años a declarar porque no está en condiciones. Y escuchás a una licenciada que te explica que la explicación y la descripción que dan para justificar esa ausencia no es válida para que no se presente. ¿Qué provoca en tu interior? Y bueno, pero como ya les dije, te da bronca, te da tristeza, porque es lo único que pedimos nosotros. Nosotros no es que... O sea, igual no salió mucha gente de mi familia a hablar, solo salí yo y dos de mis tías. Y lo único que pedimos es que se pueda hacer el juicio tranquilamente, que le den la condena que... ¿Pero crees que es una estrategia o que es real que realmente después de cinco años no está en condiciones de presentarse? Para mí es una estrategia. ¿Qué querés que te diga? Porque bastante consciente estaba cuando hizo lo que hizo. O sea, pueden decir que él está... No está en condiciones, ponerle que él está bien con la vida que está llevando ahora, pero qué sé yo, nadie lo ve, ¿entendés? Eso dicen. Y lo que se demuestra, se demuestra con hechos y él lo demostró matando. Así que eso es lo que tienen que juzgar. ¿Qué recuerdos tenés vos de Pity Álvarez como vecino? Porque también era vecino tuyo. Si bien tenías 15 años, en el momento en que pasó esto, debes tener algún recuerdo. Solía tener problemas con los vecinos, era violento, no sé, daba los tiros. ¿O nada? Yo conté en una entrevista que, bueno, conmigo nunca, yo nunca tuve ningún problema, nada, siempre normal, como un vecino más. Sí. Pero sí, siempre fue como problemático ahí en el edificio. Jacqueline, bueno, sé que la pregunta es un poco obvia, pero vos me vas a entender. Digo, ¿en qué cambió, desde que no está tu papá, la vida de toda tu familia? Quiero decir con esto, él era el sostén de familia, además del dolor que tienen que llevar, además de que se suspenda el juicio y tener que seguir con este dolor y no poder cerrarlo. ¿En qué les cambió la vida a ustedes en el día a día? Y en todo cambió, no sé qué te puedo decir. ¿Tu familia trabaja? Digo, ¿tu papá era sostente de la casa? ¿Tuvieron que salir a trabajar ustedes? No, no, o sea, él tenía sus cosas con su pareja. Sí. Y su casa, y tipo, después ya mi familia, cada uno por su lado también. O sea, compartíamos y todo, pero cada uno con lo suyo. Claro. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza ir a visitar al Piti para preguntarle por qué? No, jamás. ¿Por qué? Creo que tampoco se lo preguntaría, porque no sé, ¿qué me va a contestar? Y no lo sé. ¿Ustedes piensan que por ahí le puede dar la cara para decirme algo? No lo sé, te lo pregunto a vos, Jacqueline. ¿Yo? Hubiera ido. ¿Yo? No, yo no sé. No creo que me sea necesario igualmente. O sea, lo que está hecho ya está, y por más de que yo vaya y hable con él, o lo que sea, no va a cambiar nada, ¿entendés? Entonces, como que no me hace falta. ¿Está bien? Es maldito. Quiero dar algo de información. Lo que me dicen a mí es que el Piti hoy, bueno, está gordo, se lo vio, está con mucho sobrepeso, tiene hepatitis C, diabetes, y siguió consumiendo drogas, incluso detenido. Hasta me dan detalles de una jeringa que ingresó al penal. Con esto no estoy diciendo nada nuevo. Hay drogas en la cárcel. Ahora, por otro lado, compone temas, recibió ofertas de Netflix para hacer una biopic, o sea, una serie sobre su vida, y lo que dijo concretamente es, pidió que esperaran porque él quiere ser parte. Entonces, quiere que pase lo del juicio y ser parte de la serie. Entonces, vale preguntarse, digo, ¿hasta qué punto? O sea, está mal y no puede afrontar un juicio, y hasta qué punto puede recibir ofertas laborales. Es un tema de elegante. Elegante le ofreció hacer un tema, tiene ofertas para hacer, para cenar estadios. Pero, Diego, está diciendo que no porque quiere primero afrontar el juicio. Bueno, porque no le conviene, lógicamente, pedir un permiso porque entonces es obvio la conclusión. No está en condiciones de ir a declarar, está en condiciones de todo lo otro, yo no entiendo, hay algo que me... O yo estoy mal, o... Claro, totalmente. No es una enfermedad mental limitante, evidentemente, si puede estar en una película de Netflix. Puede, puede, puede... A ver, y si inclusive detenido, como está detenido, consume, también siento que es parte de una estrategia. Porque es como que... ¿Factura? ¿Está facturado? No, 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 no hablo de la facturación. Hablo de, uy, justificar atenuantes para poner en tela de juicio, como decía recién Diego, el tema de la ley de salud mental, y justificar todo lo que pasó a raíz de... Digo, es todo un embrollo cuando en realidad... Ahora, si nos da cierta indignación a nosotros esto, ¿no? Las ofertas de Netflix, las ofertas de otros músicos. Te quiero preguntar a vos, Jaqueline, al enterarte de esto, este hombre que mató a tu padre, que nunca negó haberlo hecho, está recibiendo ofertas laborales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tenés para decir al respecto? Y pienso lo mismo que estaban diciendo ustedes recién. O sea, para algunas cosas no está apto, no está en condiciones, pero para otras sí. O sea, si no está apto para ciertas cosas, no está apto para nada, ¿no? Para unas cosas sí y para otras no. ¿Cuál? Que recontra poco serio todo el asunto. Es que, bueno, como que falta de respeto también. Parece que no se lo están tomando en serio. Parece que, no sé, eligen los casos a los cuales darle justicia, y no es así. Tienen que tomar a todos los casos por igual. Sí. Igualmente, viste, Jaqueline, vos debés estar un poco al tanto de todas las cosas que pasan en el país, de los juicios, de las sentencias. Digamos, ¿qué esperás con respecto a la muerte de tu padre? ¿De verdad confiás en que en algún momento se va a hacer justicia con esto? Yo creo que sí, pero a veces con estas cosas que pasan, uno duda también y se pone a pensar de que si alguna vez va a llegar o no. Porque la verdad que uno ya no sabe qué pensar. Sí. Claro que sí, obvio. Jaqueline, ¿tenés a ver hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Y ella qué edad tiene? Trece. ¿Y qué dice de toda esta situación? Súper chica. Muy chiquita, era muy chiquita cuando murió su papá, cuando lo mataron, perdón, corrija. Sí, igualmente, o sea, yo prefiero no hablar de ella, porque no la quiere, o sea, la madre prefiere no exponerla y si la madre decide eso, yo tengo que respetarla, así que mucho de ella no puede hablar. Está bien, está bien. Bueno, le respetamos. Tengo una consulta, ¿cómo era tu papá? ¿Tuvo algún antecedente alguna vez de pelearse en la calle, pelearse con algún vecino o directamente pasó esto con el Piti y la mala suerte que pasó lo que pasó, no? ¿Tu papá era de pelearse, tuvo algún antecedente, fue alguna vez preso, lo detuvieron por alguna conducta o esto fue lo único que pasó con tu papá? Sí, él tuvo una causa, estuvo preso, no me acuerdo bien en qué año, pero bueno, nada, él estuvo preso una vez y salió y él después cambió su vida, como les dije, él tenía su casa, su pareja, sus cosas, venía al barrio a verme, se volvía a su casa y así. Y aquí, tengo un mensaje de un amigo del Piti Álvarez, de Chucky Dipola, que es tecladista, que también es parte de una banda muy reconocida, y él me dice que no tenía opción, que si no mataba, lo mataban a él. Lo mismo que dijo el Piti Álvarez cuando fue esa situación, cuando vos escuchaste esa palabra de que si no mataba a él, lo mataban, porque así es en el barrio, ¿qué te genera todo eso? Y la verdad mucho no te puedo decir, igual él dice que era él o mi papá, pero si ustedes se fijan en lo que cuentan en la causa y todo, se comprobó que no tenía ningún tipo de arma. Claro. Es más, cuando yo fui a la escena ese día, estaban sus camperas tiradas, tipo su campera y su gorra, porque él lo había invitado a pelear de manos, no es que entonces lo había ido a amenazar o algo con, qué sé yo, una arma blanca, lo que sea. No tenía nada encima. Ahí se cae lo de la defensa propia que dice Piti, es la pregunta que yo le hacía al principio. Obvio. O sea, si tu papá no tenía nada, una pelea, digamos, entre vecinos que no está bien, pero se termina dando, y el otro pum, 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 y vuelve y lo remata, y se va a bailar, entonces esa teoría se cae. Ya saben que Piti va hasta las manos. Por eso lo que están haciendo es dilatar el juicio. Pero obviamente, por eso lo quieren hacer pasar por loco y le quieren dar beneficios, porque tienen un montón de causas atrás, y sabe que esto no fue en defensa propia, entonces lo quieren ayudar como sea, y no es así. Tiene poder también, Jackie. Tienen un montón de pruebas para que él vaya a preso, pero lo quieren salvar de eso, y no es así. Pero Jackie, tiene mucho poder Piti Álvarez también, por lo que estás contando. Y se ve que sí, pero eso porque es famoso y debe tener la plata, no sé qué decirte la verdad. ¿Vos creés que el Estado es responsable en algún punto en haber dejado una persona como el Piti Álvarez, digamos, de no haberle dado contención? Entiendo tu dolor, ¿eh? O sea, el mató, merece la cárcel, pero vos creés, digo, yendo un poco más a la cuestión de fondo, ¿crees que el Estado también es responsable de esto? No sé si es responsable, pero tendrían que hacer las cosas como se debe, ¿entendés? Porque ahora se estuvieran dando muchos juicios, como el de Fernando, Lucio, demás. Y yo pensé que también iba a salir este juicio, y no, y lo siguen atrasando, lo siguen atrasando. ¿Es menos víctima que Fernando, tu papá? ¿Cómo? ¿Es menos víctima que Fernando, tu papá, para el Estado? Y no sé si menos víctima, pero por ahí lo de Fernando se dio de otra forma, porque no fue una persona, ¿entendés? con fama o conocimiento como Piti. Bueno, yo creo eso, no sé ustedes qué pensarán. Yaqui, te pregunto porque, mira, por el cambio de tiempo, en los distintos momentos, tu barrio volvió a ser noticia, porque después de siete días de abandono, los vecinos cortaron la de Lepiane para que les den un poco de bola. ¿Sentís que hay barrios de primera y barrios de segunda para el Estado? Pero eso siempre pasó igual. Es más, ustedes, bueno, como nombraste, viste que estuvieron reprimiendo y demás en el barrio. Sí, hace poco. Eso lo hacen también porque es el Lugano, porque si fuese en otro lado, yo no creo que hubiesen reprimido como reprimieron ahí en el barrio. Ustedes no sé si vieron los videos, cómo los corrían a los chicos adentro del barrio con motos disparando. O sea, si a tu papá lo hubiese matado en Barrio Norte, quizá habría justicia, digamos, más allá de la figura del Piti. Pero cómo murió en Lugano... No sé si así. No sé tampoco si así, pero yo creo que también es porque él es famoso. ¿Entendés eso? No sé si porque sea en un barrio así, Recoleta, lo que sea, si hubiese sido al revés si tu papá hubiese matado al Piti, hoy tu papá estaría preso, según lo que estamos diciendo. Obvio, seguro que hubiese sido así.